¿Qué tal amigos? Saludos a su amigo Playmobil, Joahuila. Mira nada más, me llegó el paquetito. Aquí viene la figura del coleccionista, esa figura dorada de colección por haber completado las 24 figuras de los sobres sorpresa. Hay una aplicación de Playmobil que es de los sobres sorpresa. Tú la bajas, vas poniendo los códigos que te aparecen en los sobrecitos. Al momento de abrirlos viene un código de la figura, tú lo pones y se van desbloqueando las figuras. Puede ser la 22, la 23 y la 24. Al tener desbloqueada cualquiera de esas series, tanto las 12 figuras de chico y las 12 figuras de chica, te aparece un código y ese código tú lo vas a mandar a un correo que te aparece que va para Alemania. Ellos te responden, tú das tus datos, te lo mandan aquí a México y de la página de Playmobil México, ellos te responden y que les pasen los datos otra vez, se los mandan y te llega pero rápido, muy rápido. Así que vamos a ver esa figura de colección, la figura dorada. He visto que a algunos colegas también les han llegado, aparte de la figura dorada, dos bolsitas de sobres sorpresa. A otro colega coleccionista de Playmobil le llegó un dúo pack de figuras. Así que vamos a ver si viene alguna cosita más. Así es el paquetito, este es el paquetito como llega. Creo que esta es la bolsa, una bolsa de Playmobil, más aparte aquí se siente una figura y por acá se siente otra figurita. Ya al abrirlo vemos, pero qué padre, para que ustedes lo hagan, lo sobres sorpresa en esa aplicación que tiene Playmobil. Teniendo los 24, las 24 figuras, tanto de chicas y chicos, miren, recibes ese paquete. Así que vamos a ver qué tal está, pero antes de empezar, quiero agradecer al amigo Juan Carlos Ayala de Michoacán, que él fue el que me ayudó bastante. Él me ayudó con un código. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, muy agradecido. Ahí te debo algo, amigo, ahí te debo algo, ¿eh? Pues bueno, ahora sí, vamos a abrirlo y a ver qué tal está. ¡Empezamos! Y muy bien, vamos a abrir, miren la bolsita, este importe. Esta cita es un seño de garantía. Muy bien, vamos a abrirla, vamos a abrir la bolsita. Se rompe fácil, rápido. Y bien, ya sale, ya sale aquí. Oye, es que bien que hace esto Playmobil, porque, pues para completar la serie, a veces uno puede batallar, que te salen repetidos. Miren la bolsita nada más, la bolsita de Playmobil. ¡Qué genial! El pirata, el pirata que tenemos aquí en XXL, pirata. También viene aquí este medieval. La guacamaya, la princesa, me imagino que por la parte de acá de atrás es lo mismo, sí. Vamos a ver qué viene en esta bolsita, vamos, vamos a sacarla. ¡Qué, híjole! Vamos, vamos, salgan, salgan, salgan lo que viene aquí. Miren nada más. Creo que ya es todo. Ya no hay nada aquí adentro de la bolsa. Esto nos está llegando. Viene, viene aquí la figura dorada del coleccionista. Es un medieval. Viene esta figurita del bombero con extintor y hacha. Esta figura creo que sí la tenemos, nos salió en una revista. Pero qué genial que vamos a tener ya otra figurita del bombero. Figura original limitada. ¡Qué bien, qué bien, eh! Bien, viene aquí de Ciudad de México Editorial Panini. Este salió en una revista, eh. Sí la tengo, esta revista del bombero. Salió en la revista azul de chicos. La voy a poner aquí. Viene estos tres stickers. ¡Oye, es que genial! ¡Miren nada más! A ver, viene el sticker de Slimer. O Slimer. Este sticker de Egon Spengler. Este científico. Otro sticker más de Sedemur. Un sticker más de Stans. El profesor Stans de los Cazafantasmas. Y otro de Peter Beckman. Otro sticker. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco stickers. ¡Qué genial que mandaron esto! ¡Están genial los stickers, eh! Vamos a ver qué más. Este otro sticker. ¡Ah! Son dos, son dos, son dos más. ¡Miren nada más! Esta es la de Spirit. De la temática de Spirit. Vienen esos caballos. Estas chicas aquí. ¡Oye, es que bien! Aquí viene el año 2020. La licencia. Drian Works. Y este de Playmobil del espacio. Y es que genial. Estas referencias, sí las tengo todas. Todas las tengo. Ahí tengo varias figuras del espacio. Compré varias. El que me falta es el cohete. El cohete y un auto un poco más grande. Un auto espacial y el cohete. Pero estas referencias que estamos viendo aquí. Más estas figuras. El robot. Todas las tengo. Estas sí las tengo. Oye, es que bien sticker. Y miren nada más. Una pluma de Playmobil. El lápiz de Playmobil. Oye, mira qué bien, qué bien. Me fue bien. Dos cuadernos de Playmobil para dibujar. Cuaderno para colorear. Tienen varios idiomas, ya saben Playmobil. Aquí viene este ogro. El policía, el motocicleta. El es el que anda escalando. Vamos a ver qué tal. Híjole, miren. El barco pirata. Este barco lo tenemos. Este barco pirata. Las velas son de color negro. Vamos a ver dónde viene este pirata. Vamos a ver qué más viene. Vamos a ver qué más viene. Algo de historia. Aquí donde viene el bombero. Ah, no. Es encuentra los 10 errores. Hay que encontrar aquí 10 errores con este. Vamos a ver qué más viene. Y lo puedes colorear. Miren, aquí está la comandancia de policía. Que también la tenemos. El helicóptero también. Este carro policía creo que no lo tengo. Miren, de aquí también esta base. Donde están los bomberos echando agua. Este lo tenemos. Y el camión de bomberos. Sí tengo uno. Este no sé si lo tenga, eh. Aquí en este. Vamos a ver qué viene. Aquí hay que unir los números. Para formar el auto policiaco. Órale. Qué bien. Vamos a ver qué más. Aquí vienen estos escaladores. Esta 4x4. Socorristas. Aquí viene que hay que. Busca los elementos de la imagen. Esto que está aquí lo vamos a buscar. En este dibujo que estamos viendo. Y a colorear. Esto es para colorear. Pero miren, esto lo voy a tener yo en la colección. Aquí encuentra el escudo. Igual, este escudo que está aquí hay que buscarlo. Viene de todo. Esto es medieval. Este es un laberinto. Hay que encontrar la salida. Y aquí para que puedas dibujar. Copiar la imagen. Igual como está aquí. Hay que ponerlo acá de este lado. Miren aquí también este. Oye, este está muy padre. Este no lo he podido conseguir. Eres como un robot de la policía. Encuentra la sombra correcta. Oye, es que buena onda. Miren, es del 2017. Que buena onda. Playmobil. Muchas gracias. Muchas gracias, Playmobil. Y viene otro que es para colorear. Si se fijan, este es más para los chicos. Creo que este es más para las chicas. Por lo que viene aquí. Sí. Te mandó uno y uno. Un cuaderno. Ya sea si hay. Chicos. Niños. Vámonos. Si hay niñas. Este. Miren, aquí están. En un bazar. En una tienda ahí para ropa de niñas. Laberinto. El príncipe que encuentra. La princesa. Este castillo. El carruaje. Unir los puntos. Miren, aquí está un establo. Ahí los caballos. Dibujar el pony. La niña. El dragón. Buscar. Aquí encuentra los 10 errores con esta hada. Aquí hay que unir. Es como un tipo de rompecabezas. Y es todo. Si se fijan. Los dos cuadernos. Este es más para las niñas. Este es para los niños. Muy bien. A colorear. En los stickers. Fíjense. Spirit. Y vienen casi niñas. Y aquí. Lo que viene siendo. El del espacio. De Marte. Porque parece que era el planeta rojo de Marte. Algo así venía la temática. Más para chicos. Pero para las chicas también. ¿Verdad? Pero si se fijan. Mandaron. Mandaron ahí. Una dupla. Uno y uno. Me agradó lo que viene. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. Con la figura. Del coleccionista. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Miren. Aquí está la figura dorada. Pero aquí viene algo más. Vamos a ver qué viene aquí. Miren. Esta es. Este es el número de referencia. Bueno. Es 30, 79, 72, 44. Y aquí viene la armadura, brazos y este sticker que creo que vamos a pegar. Vamos. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Vamos a ver cómo viene aquí esto. Qué emoción. Qué emoción. Ahora vamos a checar esto. Vamos a ponerlo todo de una vez aquí. Y llegó el momento de armar la figura dorada del coleccionista. Vamos a poner los brazos. El cinturón. Se me estaba pasando el cinturón. Si no, después ya no la voy a poder. Voy a batallar para sacarlo. Creo que es todo lo que trae. Sí. Miren. Vienen dos cinturones. Dos cinturones nos llegaron. Ahí está. Y creo que estuvo aquí. La protección en su pecho La carita, la cara de malo Vamos a poner su protección en sus brazos La otra protección Mire nada más, mire nada más Cabello Y vamos a poner lo que es aquí en su casco esta protección Lo pondremos así Así para tenerla levantada Así, esta parte de aquí lo levantamos, lo bajamos Y mire nada más Y que tal Y que más falta, que más falta Aquí trae lo que va en su casco Que pertenece ¿Qué creen que sea esto? Un... ¿Qué figura? ¿Un águila será? Pero miren que genial se ve Que genial ahí va quedando Vamos a poner el sticker El sticker Aquí dice 2014 ¿Qué obra? ¿Será esta figura del 2014 que haya salido alguna referencia medieval de esta figura? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que viene siendo este escudo? Lo pondré aquí O lo podemos poner aquí Derecho Para que aquí ponga la La daga Que trae Esta la vamos a poner aquí Y miren esto Esta arma La bola E Con picos Esta viene siendo La figura del coleccionista Este medieval La figura dorada Por lo dorado que viene Pero miren que Bonita figura De este medieval Del coleccionista Espero que ustedes también La puedan pedir Traten de conseguir Esos códigos De las figuras Si no también Puedes ponerte ahí Un rato a jugar Para que te salgan Los 24 códigos Tienes que jugar Un buen ratito Déjenme acomodar Aquí esto Y pues bien Me pareció esto Muy completo Miren nada más Se supone que solamente Te van a mandar Esta Figura Dorada Esta figura Que está Padre Está muy bonita Pero aparte Aparte Mandaron Los stickers Casa Fantasma 5 Stickers Del espacio Stickers De Spirit Vienen Dos cuadernos Para pintar Uno para chicas El otro Para chicos Este que tenemos Aquí Más aparte Lápiz Pluma De Playmobil La figura Del bombero Y sobre todo Miren La bolsita La bolsita De Playmobil Ya que En las tiendas Aquí en México Ya no te dan Ni bolsas Para poner el mandado Aquí te mandan La bolsita Con toda Con cada una De estas Cosas Que híjole Muchas gracias Playmobil Muchas gracias Bueno Así que ustedes Traten de completar Las 24 figuras Para que les manden Esto Y ya lo demás Es un extra Que puede ser Cualquier cosa Probablemente No sea esto Pero Pueden ser Otras cosas Que les manda Playmobil No nada más Es la figurita Dorada Sino Pueden ser Otras cositas Más Y bien Que tal les pareció Esto que acaba De mandar Playmobil Miren nada más Aquí está La figurita La figura Dorada Que me parece Que está padre Está bonita Esta figura Dorada Medieval Miren nada más Que genial Más aparte Como vimos En el video Esta figurita Del bombero De Playmobil Está genial Está muy Está padre Está padre Esta ya la tenía Sale en una revista De Playmobil De chicos La revista Azul Lápiz Pluma De Playmobil Cuadernos Para colorear Dos Cuadernos Para colorear El sticker Este de Spirit Del espacio Más aparte Cinco Stickers De los Cazafantasmas No, no Que genial Ya está la bolsita La bolsita De Playmobil Espero que les haya Agradado Este video Y te lo manda Gratis Y hasta tu casa Así que Trata de completar Las figuras Las 24 figuras Ya sea la serie De los sobres sorpresa La 22 La 23 O la 24 Que es Donde vamos Ahorita Mandas el código Te manda La figura Dorada Y probablemente Te mande Algunas Otras cosas No va a ser Lo mismo Que me mando A mi O te puede Mandar lo mismo Pero a lo mejor Te manda Otras cosas Distintas Pero cualquiera Está bien Y gratis No hombre Que genial Pero miren Esta Esta figura Está de maravilla Y bien amigos Hasta aquí Llegamos Si no estás Suscrito Te invito a que te suscribas Al canal De Playmobil Coahuila Y no te pierdas Los videos Que hacemos Cada semana Me puedes seguir Por redes sociales Ahí se las dejo Y no se les olvide Darle like Al video Nos vemos En el siguiente video Amigos Hasta luego No hombre Miren Que genial Que genial Esta figurita Dorada Ahí me la voy a llevar A la oficina Ahí la voy a poner Esta Esta es especial Nos vemos Adiós 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 Adiós